Dios te busca. Dios es un padre bueno que ama a sus hijos y quiere reunirlos en su casa. Es buen pastor, capaz de poner en riesgo todas sus ovejas por salvar a aquella que se ha extraviado del redil. La lógica de Dios es la lógica del amor hasta la locura, que no mide y no es interesado. Ama porque ama. Así, nada de lo que hagas hará que Dios te ame menos nunca, pues Dios solo sabe amar. Busca a quien amar e insistir en su amor. Jesús viene de camino para acompañarte en el camino de regreso a la casa del Padre y para que sientas que eres su locura de amor. Ofrece tu día por las intenciones del Papa y únete en oración a miles de personas en esta red. Diles a los que amas cuánto los quieres.